Debió verme, dijo que no era yo, el del pegáforo, y dijo, bueno, moreno, camisa azul de tirantes. Como vi que el otro le avisaba al hombre que yo era moreno y de año. Me marché al cabo de él, y a mirar lo que quería mirar, y al cabo de él, 20 minutos, 20 minutos, volvía a mi mismo sitio. Y yo entré en el banco, lo tenía, era más castigo totalmente ocupado, el banco todo empapelado. Como en las películas. La gente sentada en la silla de los trabajadores, ya se habrían ido porque eran más de lado, o se habrían ido a un director, pero estaba totalmente ocupado, empapelado por fuera, y empapelado por dentro. Ahí. Y eso era un banco. De manera sospechosa. No había dinero ni nada adentro. Nadie me ha agredido, supongo que si es la cara fuerte. Nadie me ha agredido por ser moreno. Cuando vieron que tú ibas, recogieron el dinero. Está bien, está bien. Es que ve. ¿Quiere ir tomando? ¿Veneno? Sí. ¿Y con la camiseta? Veneno. ¿Tienes veneno? También tengo vino. Veneno no. Eso, eso. El veneno es el vino. Sí, cerveza, veneno, lo que tú quieras. Veneno, vino, la jugada, en el caso pasa en la gorra. Oye, 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 cualquier cosa, trae cerveza. Trae cerveza. ¿Y tú qué pasa? ¿Que lo filmas todo? Claro, a ver. Un día cuando seamos más viejos ya nos vemos aquí. Aquí es el día de hoy. Ya está, está oscura ahí. A mí me encanta. Ya, a ver. Antes guardaba las cosas en el disco duro. Y ya después... ¿Y si no está en la gorra del disco blanco? No, ya después dije, mira. En el YouTube puedes guardar el mundo entero. Ya sabes. Lo puedes poner privado, lo puedes poner, que se yo, o lo puedes poner como quiera. Y ya, lo guardo las cosas ahí. ¿Cuál? ¿El otro? El del culo. El del culo con los huevos al aire. Ah, cuando yo salto. Sí. Ah, coño, eso fue hace años. Ya, ya, ya. Sí. Madre mía. Una máquina. O algo. Yo, Pedrito. Cuando tú sales para afuera con la claridad que hay, te quedas como... como Nosferatu en el vampiro. Ah, tiene que salir con gas oscuras. Madre mía. Porque esto aquí está así, mira. La pupila está... Hoy no, hoy ya está... Pero no te molesta cuando sales. Un poco el sol. No, pero sí, sí. Porque estás metido aquí adentro, acostumbrado aquí a la poca claridad. ¿Le molesta la claridad a ellos? No, ya, ya. Ah, ya, ya. Bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dos granadas de mano. Yo no sé por qué esto no tiene el flash. Puede ser. Esta, esta misma. Estrella, eh, World Down, World Down. Coño. Bien, vamos a comenzar la batalla de ideas con la World Down. Chao. Estaba el chip de tiempo. Y me he puesto.